Buenos días, buenas tardes o buenas noches damas y caballeros El día de hoy vamos a explicarles todo lo que ustedes necesitan entender para poder ver todas las competencias de calistenia que se suben acá Ustedes lo verán en el futuro tal vez Todo esto y más a continuación Todas las competencias que hay en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz manejan un modelo similar ¿Qué les vamos a explicar? Primero vamos a pasar a explicarles de manera sencilla cómo funciona el tema de los jueces Hay de 3 a 4 jueces El primer juez es el juez de dinámicos Este juez se encarga de ver todo el tema de las acrobacias Todo lo más asombroso que ustedes pueden ver en movimiento Todas las acrobacias, las mortales, los 360 Como segundo juez Tenemos el segundo juez que es el juez de estáticos El juez de estáticos se dedica a evaluar estas posturas que hacen que son de alta dificultad Y que bueno, se encarga de evaluar elementos como la full planche, el front lever Y se encarga de evaluar las posturas Digamos que esté con los codos bloqueados Que esté de manera horizontal en caso de ser una plancha o una besida estirando las piernas Se encarga de todo eso y además se encarga de contar los 3 segundos reglamentarios Y bueno, pasamos con esto al tercer juez Que es el juez de dinámicos de fuerza o de fuerza dinámica Este juez es encargado de todas las repeticiones de alta intensidad Como por ejemplo puede ser unos pull ups en front lever Una flexión en full planche Puede ser también el efecto Son movimientos o repeticiones que tienen una gran dificultad Entonces eso contaría como dinámicos de fuerza Y el cuarto juez, que a veces se puede prescindir de él Lo que significa que a veces hay solo 3 jueces Puede llegar a ser muy determinante a la hora de evaluar la calidad del atleta en competencia Justamente porque el cuarto juez es de combinación y creatividad Ustedes dirán, que mamada, por qué combinación y creatividad Porque como ustedes recordarán, una competencia de calistenia Tú al elaborar tu pasada tienes que hacer freestyle Todo depende de la manera de que combines los elementos que vas a utilizar Estáticos, dinámicos, transiciones, dinámicos de fuerza Todo esto puede ser evaluado Y además en este apartado se puede calificar la limpieza La limpieza que tan bien te sale Porque hay muchas veces que en un versus muy peleado Muy 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 peleado Este juez es bastante importante Para determinar cuál es el que domina más en este versus Con esto tenemos cubierto lo que son los 4 jueces Ahora vamos a pasar a explicar un poquito de otros aspectos en competencia Para que ustedes puedan llegar a entender ¿Cómo se hace un versus? Pues básicamente al público que habrá jugado al Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Este sistema de torneo se utiliza exactamente igual Se utiliza el mismo sistema de torneo para las competencias Las competencias se dividen mayormente en dos categorías Pro y semi-pro ¿Cómo se saca esto? Digamos si yo soy pro y puedo entrar a semi-pro Pues la verdad que no es así No se puede Porque en la mayoría de competencias Ya sea virtual o ese mismo día Todos los competidores hacen una pasada para ser evaluados Contra nadie Es una pasada para ser evaluados Y se hace como un ranking de lista Donde este ranking lo parten de la mitad Y de la mitad para arriba se queda en pro Y de la mitad para abajo se queda en semi-pro Entonces son como estas dos competencias paralelas Que se van haciendo conforme va avanzando la competencia Y bueno pues ustedes ya saben Generalmente empezamos con las primeras batallas Luego pasamos a cuartos Luego pasamos a semis Y luego pasamos a finales Generalmente un competidor A la hora de ejecutar un versus Te toca un versus con otra persona Piedra, papel o tijera Para ver quién empieza primero Y según la competencia Digamos te dan un minuto Un minuto es mucho Un minuto es mucho Ustedes piensan que un minuto es poco Para demostrar lo que uno tiene Pero realmente un minuto Te puede dejar sin ideas Te puede dejar exhausto Porque es como que muy explosivo Este tema de la calistenia Los combos Sobre todo el tema del freestyle A veces suelen ser 45 segundos por pasada Y siempre son dos pasadas Muy rara a veces una sola pasada Si llega a haber el caso de haber una réplica ¿Qué significa haber una réplica? Un juez de dinámicos puede hacer así Que esto significa réplica Que tienen que Que para él igual están empatados Y varios jueces hacen réplica Por decirte Solo hay uno que tiene a favor de alguien Y los demás hacen réplica Tiene que haber una réplica ¿Por qué? Porque ¿Qué se hace cuando hay una réplica? Pues lo que se hace cuando hay una réplica Es darles una sola pasada De menor tiempo A cada competidor Para que demuestre Para que demuestre un poco más de su nivel Y los jueces tienen que Evaluar en base a esta pasada Ustedes lo que no van a ver mucho en los videos Es los atletas calentando Y Ustedes se preguntarán ¿Realmente calientan los atletas? Pues La mayoría Sí que calientan Sobre todo es muy importante Porque Las batallas son muy explosivas Son muy rápidas Son muy relámpagos Entonces Uno Tiene que estar siempre atento A los nombres A lo que va diciendo el presentador De la competencia Para saber cuándo le va a tocar O para saber cuándo En próximas batallas Entonces Tiene que ir calentando Muñecas Codos Hombros Tiene que ir estirando ¿Por qué? Porque es muy importante Empezar de buena manera Tu cuerpo tiene que estar preparado Para subir a la barra Entonces Hay algunas personas Que inclusive A mi me ha pasado Que se olvida de calentar Pan directo Y se sube la barra Durísimo Y esto es De lo peor que te puede pasar En competencia Para la próxima vez Que ustedes quieran ver Una competencia Aquí en el canal Generalmente Empezamos con Versus Si no es una recopilación De todo lo pro Que generalmente hay Si ven un video Que es largo Largo Significa que están Todas las pasadas Y en este canal Se respeta mucho El tema de los 3 segundos Para que se pueda apreciar bien Y ustedes puedan tomar Su propia evaluación Ya que ahora Tienen un poquito más De contexto De cómo ver Una competencia De calistenia Ya saben Cómo funcionan Los Versus Ya saben Qué factores Evalúan Y ya saben Sobre todo Cómo es la preparación Para antes de una competencia Así que Damas y caballeros Muchas gracias Muchas gracias Por ver este video Se los quiere mucho Muchas gracias Por ahí apoyar Me gustaría Que comentaran Compartieran En sus redes sociales Yo soy demasiado cariñoso Yo soy demasiado cariñoso Cuando me etiquetan A algo en Instagram Ahí yo tengo A los pibes Que siempre me están ayudando Siempre me están apoyando En redes sociales En historias de Instagram Se aprecia mucho Porque es lo que me ayuda A llegar a más personas Cierto Y a más personas Que vamos conectando Con el canal Más personas Que conocen la calistenia Y en un futuro Esperemos que sea Un deporte Muy reconocido Muchachos Y pues bueno Eso sería todo Esperemos Que este croma Funcione bien Si no funciona bien No se preocupen Vamos a ir mejorándolo Recién tenemos La pantalla ahí Recién tenemos La pantalla puesta Necesitamos un poco Mejor de luces Son las 12 30 Ah a ver Es la una y media Tengan Muy buena tarde Se los quiere mucho Nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!